Vamos a recordar el maní de la discordia, es el día gratis en el zoológico de fondo de bikini y el tacaño de don cangrejo aprovecha para llevarse todo lo que puede, mientras tanto Bob Esponja y Patricio van a ver a Clamoon, la otra gigante, solo que esta se encontraba echando la hueva, para despertarla el chingado Bob Esponja le lanza un maní, el cual la vuelve loca y comienza a atacar a los cuidadores y todo el tiempo se la pasa llorando, Bob Esponja se siente culpable de todo pero prefiere no decir nada, Patricio se propone investigar el crimen, Esponja se queda re nervioso ya que todo fondo de bikini se pregunta quien le haría tanto daño a la ostra, Patricio encuentra una sospechosa bolsa de maní cerca de la casa de Bob Esponja y piensa que pronto descubrirá quien fue, creando un meme, que casi puedo saborearlo, más tarde los policías llegan a casa de Bob Esponja y se llevan a Patricio, quien se cree que fue el quien cometió el crimen, ha de ser porque es rosadito, el es llevado hasta el estadio para recibir su merecido, ahí Bob Esponja confiesa que fue el quien arrojó el maní, pero justo en ese momento uno de los cuidadores llega con don cangrejo, quien para sorpresa de todos muestra que el robó la perla de clamor.